Matiz Cultural, noticias. En un acto presidido por el Ministro de Cultura y Deportes José Luis Chiauruela, realizado en el Cerro Alush, el lunes 11 de noviembre, quedó oficialmente inaugurado el nuevo equipo de transmisión de Radio Faro Cultural, gracias al incremento de su potencia en 5200 vatios. Porque Radio Faro es un símbolo, es un ícono, no solo de la música clásica, de la programación, sino también del Ministerio de Cultura. Así que con mucho gusto estamos aquí esta mañana, conseguimos los apoyos necesarios, esto está a un costo de 715 mil quetzales y realmente es primera generación. Hemos hecho técnicamente competitiva Radio Faro Cultural con cualquier radio del país. Con la implementación de este nuevo equipo, la señal de la Radio Difusora, Abarcará, Guatemala y otros departamentos. Sin embargo, por la altura que tiene nuestra antena, que es una muy buena altura y una buena ubicación acá en el Cerro Alush, nos permite llegar a Sololá, Chimaltenango, Barberena, Palín, Escuintla y Pachalún. El rescate de Radio Faro Cultural inició en el 2016 con la llegada de la nueva administración y la nueva Dirección de Comunicación y Difusión Cultural a esta cartera. Hace mucho tiempo se solicitó y se había solicitado y trabajado para conseguir esto. No se había logrado gracias a las autoridades actuales que sí lo lograron. Yo creo que es un triunfo para la radiodifusión guatemalteca. Para uno, como trabajador, es muy satisfactorio ver que hoy culmina el sueño de un proyecto que nació hace muchos años y que hoy beneficia a gran parte de la población. En los pueblos, pues muchas veces no se gozan de conocer cuánto es la proyección de las grandes obras, de los grandes maestros y hoy podrán tener cobertura. Al fortalecer la transmisión de Radio Faro Cultural, el Ministerio de Cultura y Deportes amplía la difusión de contenidos culturales para la población guatemalteca. Gracias.